En la provincia más al suroeste de Andalucía se cambia en muchos hogares, ¿por qué no? La tradicional uva por fresas. Y son varias las razones. Es muy buena idea, porque la fresa es nuestra. Yo desde luego las voy a tomar, porque además me encanta y es una cosa de huelva que tenemos que promocionarla, pero al 100%. Las fresas no tienen pipitas y la uva así. También hay quien no se decanta, porque... Da igual, ¿no? El caso es celebrar. A lo que pasa es que estamos tradicionales y continuamos con las uvas, pero bueno, la pondremos con un poquito en el postre, con un tocinito de cielo al lado y también está muy rica. La mayoría lo hará con uvas o con fresas de este modo. En familia, en familia. ¿Algo con muchos? Un poquitos. No están las cosas para que seamos mucho. En muchas mesas no faltarán las primeras fresas de la temporada y estas que se reparten hoy tienen además un matiz solidario. En cierta manera promocionando el hecho del consumo de la fresa, de los frutos rojos, como un aliado perfecto para la lucha contra esa lacra de enfermedad que todos conocemos como el cáncer. Los donativos a cambio de fresas están destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.